Hoy estamos en el canal RCN, porque vamos a seguir hablando del concurso nacional del cuento. Para esta versión del concurso nacional del cuento tenemos unas novedades sobre las categorías 4 y 5. Si no conoce la edición de las categorías, le recomiendo que se dirija a este video. Las novedades para las categorías 4 y 5 se trata de un nuevo género en el que pueden participar, que es crónica, y dos formatos también en los que podemos participar, que es audio y audiovisual. Por eso nos vinimos al canal RCN, para preguntarles a los expertos unos tips claros y sencillos para que nuestras creaciones queden perfectas y así poder participar en el concurso nacional del cuento. Empecemos con la crónica. La crónica se basa en hechos reales. Una crónica básicamente es contar una historia basada en un hecho real. Siempre tiene un protagonista, ojalá tenga un antagonista, debe de estar cruzada por una historia de amor que no siempre es la historia de amor entre un hombre y una mujer. Puede ser la historia del protagonista por aquello que ama, el anhelo por alcanzar eso que ama y obviamente, como en muchos aspectos de la novela, ese problema que hay y eso que se interpone para alcanzar sus objetivos. La segunda novedad para las categorías 4 y 5 tiene que ver con la elaboración de piezas audiovisuales. La etapa de producción es otra cosa que el momento en el que vamos a grabar el video, pero dejemos que sea un experto el que nos diga cómo hacerlo. Los tips, los tips, 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 tips. Ya vayas a grabar con una cámara profesional o semi-profesional o con tu propio celular, tienes que tener en cuenta varias cosas. Primero, el lenguaje que vas a utilizar, como este que estás viendo. ¿Es una cámara que va a mano? ¿O vas a rodar con trípode y cámara fija? El segundo tip más importante, no olvidando que tienes una historia apasionante que contar y que has escrito previamente, es el sonido. ¿Has visto? Si no escuchas, no hay historia. El sonido es muy importante, al igual que la música que luego puedes añadir a tu historia. La luz, la luz, la luz es importantísima, marca el clima de tu historia. Ten cuidado con los contraluces. Si detrás tienes una luz muy poderosa, no le vas a ver la jéplica a quien estás filmando. Entonces procura que la luz del personaje siempre le venga de frente o de un lado, a no ser que tu historia requiera un contraluz. Este es un formato vertical, pero no es el que ves cuando tú vas al cine a ver una película o cuando estás delante de la tele. Este sí. El formato horizontal es el lenguaje profesional para contar una historia en imágenes. Úsalo. ¡Sáquenme de aquí! ¡Sáquenme de aquí! Imagínate que estás grabando una escena así de tensión y de repente el celular con el que estás grabando suena. Pues hasta ahí llegó la escena. Por eso pon siempre tu celular en modo avión mientras filmes. ¡Sáquenme de aquí! La tercera novedad del concurso nacional de cuentos son los audio cuentos y las audio crónicas. Para eso lo que tenemos son tips. El primero de ellos. Hable de cosas sencillas. El mundo está lleno de cosas maravillosas que son simples. No siempre las cosas más bellas del mundo se hacen complejas. Número dos. Siempre diga la verdad. No se falle. Aquí hay una clave. Si usted encuentra algo real que parezca extraordinario, tiene una crónica. Si usted encuentra algo irreal que parece normal, usted tiene un cuento. Para hacer una crónica radial usted tiene dos opciones. La primera, de algo que usted perciba. O la segunda, de algo que otros perciban. En el segundo caso, usted tiene que dedicarse a escuchar. Hable poco durante su crónica y deje hablar mucho a sus personajes. El tip número cuatro. Siempre llegue con una idea y con un plan. Pero sobre todo, llegue con la capacidad de sorprenderse. El mundo siempre sorprende. Y este es el tip número cinco. Escriba y hable sencillo. Hable tranquilo. Hable como echando el cuento. Esto ha sido todo por el video de hoy. Si tienen comentarios o preguntas me pueden escribir a este mail. Por ahora, inscríbanse. Con los ganadores nos iremos a Cartagena al AI Festival. No se les olvide nunca que la pedagogía empieza en casa.